En Tecamac cuando se inauguró el Mexibus línea 1 se colocaron unos mapas con la línea 1 y en la parte de arriba decía que ahí podías abordar el transporte que te llevaría a una estación del Mexibus pero desde hace unos días a esos mapas se les colocó una lona donde aparecen unos anuncios y la línea 4 del Mexibus con todas sus estaciones las cuales son Terminal Universidad Mexiquense Bosques Las Flores Felipe Villanueva Revolución Ejido Santo Tomás Santo Tomás Chiconautla Central de Abastos Palomas Puente de Fierro San Cristóbal La Viga Laureles Nuevo Laredo Siervo de la Nación Tulpetlac Quinta Aparición Industrial Clínica 93 Servicios Administrativos Cerro Gordo Santa Clara 5 de Febrero Monumento a Morelos Vía Morelos Clínica 76 Martín Carrera Periférico Terminal Indios Verdes y en la parte de abajo dice línea 4 con el logo de Transmasivo La imagen la tome de un mapa a un lado de la Plaza Bella Mexiquense en frente de la estación Felipe Villanueva